Vamos a practicar con la herramienta MAN, que nos servirá para obtener información sobre sockets en nuestro sistema. Si escribimos MAN Socket, obtenemos el capítulo 2 del manual del programador de Linux, en concreto la página en el capítulo 2 que tiene que ver con sockets. Esta es una página bastante general que brinda mucha información sobre sockets y diferentes protocolos que se pueden usar. Si queremos obtener una lista de todas las páginas que se llaman sockets, escribimos MAN-Fsocket y podemos ver que hay 5 de ellas en diferentes capítulos. Por cierto, se obtendría lo mismo escribiendo Watt y Socket. Por otra parte, MAN-F y Apropos son lo mismo. Si queremos ver una página en particular, por ejemplo el capítulo 7, Hacemos MAN 7 Socket y obtenemos la página del manual en el capítulo 7, la cual está muy detallada. Si queremos ver todos los manuales a la vez, podemos escribir MAN-Socket. Podemos ir avanzando entre los manuales. Y si pulsamos la letra Q nos indica que si pulsamos retorno veremos el siguiente manual, el socket 3P. Presionaremos la letra Q nuevamente. Y si queremos salir en lugar de pasar por el resto de ellos, presionamos CTRL-C. Y con CTRL-D omitiríamos el siguiente manual. Si queremos ver todas las páginas de manual que tienen la palabra socket en su descripción básica, escribiríamos MAN-SOCKET. Obtenemos una lista bastante larga, porque los sockets son bastante básicos e involucran todo tipo de cosas en nuestro sistema. Por cierto, escribir MAN-K es lo mismo que escribir Apropos Socket. Obtenemos exactamente lo mismo. Usar el comando MAN es algo básico en el día a día para obtener información. Deberías practicar con diferentes páginas MAN y observar el contenido real de ellas. Esto significa ver en qué se diferencian unas páginas de otras.